¡Ahí está! ¡Alecen, Henry! La leyenda del queso sagrado Sí Teníamos un chavo como que tocaba satsopón, pero lo sacamos de la banda, ¿verdad? Ya no sale la foto En el queso sagrado Se nos olvidó el nombre, nos contó el guitarrista ¿Te acuerdas? No, yo también se pierde en el tiempo No, tocaba flauta ¡Tocaba flauta! Pero el guitarrista dijo ¡Vamos a sacar ese güey! Ya se cuenta que corte No, 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 el guitarrista nunca fue así A patadas, no No, no, nunca No, no, tranquilo Sí, carnal Y el queso sagrado, la mejor banda de rock provertido Sí, patadas y nada Sí, cierto, carnal El amor, ¿quién es el elifla de la alquimia? El amor Annie Besant, Madame Blavatsky Elifas Levy Estalenas de Guyaita ¡Shh, shhh, shhh! ¡Perozame, no! Carnal, ¿cómo bailamos en el Vive Ladino? ¿Sabes qué hizo este hombre? Me dice, Tomás, ¿qué tanto se entra para ti, Diana? Al Vive Ladino Y lo fuimos a ver Dice, aquí está tu disco, me lo regaló el cabrón Es que es imposible, ¿cómo que sí? Sí, porque a lo mejor A lo mejor, a lo mejor en un sueño Es que mira, te voy a contar No, es imposible Silvia vive en Alaska Sí, Silvia, Silvia, Silvia Napas Y Bernardo, bueno, aunque vive en Portal Entonces, Bernardo y Silvia no volvieron a tocar nunca ¡Nunca! En Atavix, y ya nunca más Además Actualmente estoy hablando con Josibel y con Bargo Pero puras cosas nuevas Sí, ¿no te gusta? Tocar rolas viejas como que no me llaman latino Sí, él siempre va para adelante Cuando estaban las guitarras, él compraba sintetizadores Y cuando estaban las computadoras Empezando cada día, él ya sabía cómo se programaba Él era hacky, pesado Es un genio de la computación Sí, es un genio de la computación No, en serio, él es una leyenda, carnal ¿Sabes qué me lo dijo Jaime Array? No, se conocen todos ellos Ellos grababan en la casa del Capitán Piyama Eran genios, se sacaban chispas Así se contaban Sí, eran genios Yo los vi tocar juntos, carnal Estaban así como locos Escutiendo las rolas y todo No, es algo maravilloso Lo extrañamos mucho a Jesús Pero, o sea que dejaron obra, carnal Obra para rato Cuarenta discos Y los que te faltan grabar, man No, está genial Ahí vamos, ahí vamos ¿Sabes qué agarró el hijo de Iván Cotente? De Nueva York Y que se descuelga de Nueva York A grabar guitarras psicotélicas Él vino Grabaron, grabaron con síntoma y con el queso sagrado Se quieren un montón Son hermanos gemelos Son como almas gemelas Se murió un tecladista electrónico Y ellos fueron a hacerle la homenaje Fue la primera grabación de Bardo Todor Ellos son mágicos Él sabe mucho de alquiler, el soterismo y el surrealismo Él se conoce todas las corrientes literarias Se conoce a Luigi Russolo Se conoce a los motoristas italianos Filippo Tomaso Mariette Nacido en África Todo se lo sabe, manto Y van haciendo rolas sobre ellos Ahorita con Walter ya fusionaron rolas sobre Boris Vian Nacido en 1920 Muerto en el 59 El Otoño en Pekín La espuma de los días Tienen un hijo Está allá Se separaron Sí Lleva 20 años allá Le gusta mucho Yo tengo amigos en Canadá y en Chicago Ya no regresaron, es pura nieve, manto ¿Quién sabe qué les pasó? Son nómadas Está bien, ¿no? Está aquí en México Es contador Es muy bueno No, no es contador ¿Es abogado? No, tampoco ¿Economista? Tampoco ¿Es diseñador? No ¿Colecciona cómics de El Hombre Araña? Eso sí, colecciona cómics de todos Tiene chingos de tiempos, Germán Tiene mayor que yo ¿Tiene 42 años de edad? ¿O 41? No, tiene tu misma edad Es de mi edad De 74 ¿Él y yo? La vida así nos aventó Mi hermana compraba la revista Sonido y me platicaba de ellos Me dijo del queso sacrado y de síntoma Cuando el capitán te llama me invitó a tocar Y me dijo que iba a estar algo Sí ¿Qué tal? Hago puro pinche ruido, me revolco ¿Puro pinche ruido? Pero a lo loco, improvisamos, nos revolcamos, experimentamos ¡A lo loco! Ellos me enseñaron O sea, no light ni leve, pero a lo loco ¿Qué es esto? ¿Dinero? Mi disco, mi disco Mi disco Es que yo lo amo, carnal ¿Vinilo o CD? Ya lo tengo CD No, no, no ¿Vinilo? ¿Pero cuál es la diferencia? Es lo mismo Esto nada más es el fetiche Bueno, eh El CD trae dos rolas más Sí Pero el vinilo ¡Ulises! ¡Ulises! ¡Perdóname, Ulises! Es que estábamos dando una conferencia sobre Capitán Pijama ¿Sabes cómo conocí a Ulises? Llegó Ulises y dice ¡Miren un corp! ¡Lago bien este manto! Y que empezamos a echar coto y que nos vemos en Casino Shanghai en el Chopo Y yo me eché a correr, me miraron Estaban bien locos No, Ulises es un genio ¿Sabes con quién tocó? Con Javier Baviera ¿Sabes qué hacía Javier Baviera? Se revolcaba y sacaba su nombre Todos los panchitos los seguían Querían desmadrar el Museo del Chopo Y el Capitán Pijama no podía sacar sus cosas Dijeron, ya nos van a madrear nuestras cosas Dijo Javier Baviera Los panchitos organizan que hagan vallas Y sacaron las cosas de Capitán Pijama Hacia los carros de Pepe Navarro Y de Capitán Pijama Así salvaron Javier Baviera lo quiere un chingo a él Y él fue el último amigo de Ily Blevin No, es increíble toda la leyenda Y de Pepe Guadalajara No, manche De los casuals El abuelo de Mariano Petite Murat Fue biógrafo de José Luis Borges No, un hombre genial Eran de la pandilla Los Condes Arrat Así les decían Sí Y a su cuñado Javier Garbuno Que casó con su hermana de Ulises Petite Murat Y Viti, la hermana de Marcelo del ritmo peligroso Anduvo con Capitán Pijama Ella es embajadora de Guatemala en España Su papá era presidente de Guatemala Por eso se vinieron a Polanco al coler Ahí ensayaban el ritmo peligroso Ah, buenas señores Cosas geniales que nos contó que estuvimos, manto No, no, Pepe Guadalajara es genial Era... Era... Monster Lady Blade Y hizo el amor con... 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 con Blitza Barker Ella... ella es admiradora Y no, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Ya, Néctor... Sí Sí, manto, claro que sí Ok Ok